Hola, solares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Habrás observado que últimamente no subo demasiados vídeos y es que he estado muy, muy ocupado. He estado creando un asistente de inteligencia virtual para, de inteligencia artificial, para ayudar en el soporte técnico del gestor de excedentes. Y he pensado que sería buena idea, los suscriptores ya que están en mi newsletter ya tienen el enlace, pero he pensado buena idea hacer este vídeo un poquito rápido hoy sábado para mostrarte cómo funciona este asistente y cómo puedes conseguir respuestas a todas tus dudas de una forma automatizada y ya vas a ver que es muy, muy precisa. Te lo muestro. Mira, cambio la pantalla, ¿ves? Aquí tenemos la pantalla con el asistente. La voy a ampliar un poquito para que puedas ver mejor las respuestas. Y este asistente está hecho en chat GPT. Lo primero que tienes que hacer para acceder es apuntarte a las newsletters del gestor que están aquí. Es esta página web que tienes aquí. Y aquí tienes arriba, ¿ves? Aquí tienes cómo registrarte. Y registrándote, la propia web ya te dará acceso al asistente de soporte técnico del gestor de excedentes que ahora vamos a ver cómo funciona. Simplemente te registras, te dirá que verifiques, recibirás un email para verificar tu email y después te mostrará el enlace para poder entrar al asistente de inteligencia artificial del gestor de excedentes. ¿Ves? Es muy, muy sencillo. Simplemente te registras. Vamos a ver cómo funciona el gestor. Es bien simple. Lo vuelvo a centrar por aquí para que veas. Está hecho en chat GPT, en este caso. Es un GPT, no es un asistente propiamente dicho, pero bueno, es una forma simple de hacerlo y que sea eficiente. Como puedes ver, aquí arriba tienes las credenciales, que son las preguntas de gestor de excedentes, servicio de soporte técnico y comercial. Y aquí tienes una serie de preguntas ya pre-montadas. Pero tú puedes hacer, puedes escribir tus preguntas aquí abajo. Es posible, si no estás registrado en chat GPT, es posible que te tengas que abrir una cuenta gratuita, no vale nada, en chat GPT para poderlo hacer correr. Pero esto no tiene coste alguno. Simplemente te registras y ya lo tienes, que siempre va bien tenerlo para cualquier uso. Como puedes ver, aquí tienes algunas preguntas ya pre-montadas. Por ejemplo, esta que dice, ¿cuál es el precio de un gestor para Portugal? ¿O qué hago si el ventilador no se activa? Por ejemplo, vamos a clickear esta y aquí tienes funcionando al gestor. Voy a hacerlo un poquito más pequeño que no se ve. Ahí está corriendo la respuesta. ¿Ves? Te da toda la respuesta. Si el ventilador no se activa automáticamente en tu gestor G9, puedes seguir los siguientes pasos. Uno, activar el control del ventilador. Te dice cómo. Verifica que la configuración de temperatura es correcta. También te dice cómo has de hacerlo. Y además, fíjate que aquí abajo te da un enlace a un tutorial porque todas las respuestas te vendrán, ¿ves? Te viene un enlace a un tutorial de cómo has de configurar paso a paso el ventilador. Este es, por ejemplo, un ejemplo de funcionamiento. Luego me he preparado algunas preguntas. Por ejemplo, tengo aquí una en portugués porque, claro, el idioma no es un problema. Simplemente le dices que quieres que te hable en algún idioma, en euskera, por ejemplo, y te puede hacer las contestaciones en euskera si quieres. ¿Ves? Me está dando la respuesta. No sé cuál es la pregunta. Está en portugués. No sé ni lo que le he preguntado. Pero se está dando toda la respuesta en portugués a la pregunta. Aquí, cómo usar un modi, cómo usar un módulo Selly. Además, la pregunta te la desarrolla bastante bien. Y imagino que al final, ¿ves? Al final también te da tutoriales específicos. Vamos a abrirlo también. ¿Ves? Te da tutoriales específicos que apoyan la respuesta. En este caso también está en portugués, no. En este caso el tutorial está en español, pero lo hay también en portugués. ¿Alguna otra pregunta, por ejemplo, en español? Es muy sencillo. Simplemente escribes aquí abajo. Háblame del gestor de excedentes G9. G9. Y te va a dar las principales características. Dispositivo que funciona con la red. ¿Qué tal? Para aquellos que no sepáis exactamente qué es un gestor decente. Es un gestor decente. Es lo que hace en una instalación solar. Es que toda esa energía que tú no puedes aprovechar y que se va hacia la red y te la mal pegan. Tú la aprovechas de una manera más eficiente. Usándolo para calentar agua caliente. Por ejemplo, a ver, mira, este vídeo a lo mejor te puede ayudar un poquito a que lo entiendas mejor. Lo centro. Y mira. Esto es un gestor decente. El gestor funciona así. Toma datos para saber si sobra energía solar. Y lo deriva de forma automática a una carga resistiva, como puede ser un termo de agua eléctrico. A diferencia de un enchufe inteligente, que es todo o nada, el gestor modula la potencia de salida. Es decir, si sobran 100 vatios, envía 100 vatios al termo de agua. Si sobran 500, envía 500. Y si ahora sobran 1500, entonces envía 1500 a tu termo. Si pasa una nube y ahora solo sobran 300, entonces cambia y envía exclusivamente 300 vatios al termoeléctrico. Esto hace que el control de excedentes sea mucho más eficiente y puedes aprovechar mucho mejor tus excedentes solares. Ya has visto. Es bastante buena cosa para aprovechar mejor los excedentes que tienes. En las respuestas te da siempre, siempre te da enlaces a vídeos que yo ya he generado previamente. Te da también mi dirección de mail por si tienes alguna duda más que no te haya podido resolver el asistente. Y, por ejemplo, aquí te enseña los componentes. Esto es a la pregunta que nos hable del gestor de excedentes. Y te dice todos los modos que tiene de trabajo, cómo deriva, perdón, cómo funciona, cómo no funciona. Manual del gestor en español. Además te hace un enlace a los componentes. ¿Ves? Te manda para ver los componentes. Aquí te muestra el esquema de conexionado. Cómo has de hacerlo. Todo esto lo he dibujado yo, ¿eh? No lo he dibujado la I. Y también contacto para compra, que aquí te lo dice, que es info arroba solares tv.com. Si vamos, por ejemplo, dices mi pantalla del gestor no funciona. ¿Qué puede ocurrir? Ya le va a dar toda la contestación. Voy a centrarlo, que ves, ha centrado. ¿Ves? Está dando toda, toda, toda la contestación. ¿Ves? Fallo de alimentación. La pantalla está mal conectada o está dañada. Fallo de DSP32. Y es posible que al final, que todavía está escribiendo, ¿ves? Te dice, si todo lo anterior no te sirve, puedes escribirme. Te da mi email para que me escribas, para si tienes alguna duda. O, por ejemplo, le puedes decir cómo comprar. A ver que lo centro que se vea. Ahí. Cómo comprar un G9. ¿Ves? Aquí te da toda la información. Información de G9. La potencia máxima. La modulación. ¿Ves? Componentes. Vuelve a enseñarte los componentes, los esquemas de conexionado. Te indica el enlace de Paypal para hacer el pago. Te indica la información que debes enviar a este correo para que te haga el envío. Y te lo indica todo. Y además, el esquema y funciones de G9. Que si le pulsas, te mandará un enlace. ¿Ves? Con todo lo que hace, el G9. Como ves, es bastante, bastante completo. Por ejemplo, le puedes preguntar. Es compatible el gestor G9 con mi Fronius, con mi inversor Fronius. A ver qué dice. Se está pensando un poquito. Dice, sí, el gestor excelente es compatible con Fronius. Conexión, conexión por API o conexión por Mobus TCP. Y aquí tienes una guía para configuración. ¿Ves? Y además te manda una guía. Aquí tienes la guía para primera configuración del gestor. Y además sigue, sigue hablando. O, por ejemplo, podemos decir, lístame los dispositivos vinculables con el gestor G9. Y aquí te va a dar una lista completa. ¿Ves? Ahí te va dando todos los dispositivos que son compatibles con el G9. Mira, estos son los inversores. Y aquí están los medidores. El Selly, Selly 3M, Selly Pro 3M, Selly Pro M50, WiBi y WiBi New API. Y luego los protocolos de comunicación que usa. MQTT Server, Tasmota, por viajason. Y CC Solar, MQTT, MQTT y MQTT. Por ejemplo, podemos decir. Dame la configuración para vincular el gestor. Por MQTT con mi inversor. Por ejemplo, Huawei. Y aquí nos va a listar, si no pasa nada. Esto no lo tenía preparado. No sé si lo va a hacer. Bueno, instala MQTT en Home Assistant. Y guía de configuración de Home Assistant. ¿Ves? Aquí te da un enlace, una guía. Y aquí te van dando todos los pasos, uno a uno. Y verificar la conexión. Vamos a hacerlo. ¿Cómo vinculo mi gestor? Gen 9 por Home Assistant con mi inversor. A ver qué dice. Esto no lo tengo preparado. Son preguntas que estoy haciendo a voleo. Vale, requisitos del sistema. Un enlace a una guía. Otro enlace a otra guía en portugués. Instalar mosquito. Bueno, como ves, esto funciona bastante bien. Bien, voy a ponerle otra pregunta. Por ejemplo, es compatible. Por ejemplo, esta. Tengo algunas copiadas, que son preguntas reales que me han hecho hace poco. Esta pregunta es. Hace dos años instalé un gestor decente G9. Desde hace al menos un año no puedo hacer la configuración, pero funcionar, funcionaba. Hace tres meses tuve un corte de luz y al parecer se desconfiguró y dejó de funcionar el modo MPPT. El modo manual funciona. Como en la configuración inicial, apagué la pantalla para protegerla y ahora no puedo encenderla. Vamos a ver cómo contesta a esta cuestión. Más que nada parece una avería. Pues mira, dice prueba acceder a la web. Y le indica la IP que tiene que hacer. Si no sabes cómo, hazlo así. La buscas con este nombre. Forzar la reacción de la pantalla. Activa vía telnet. Ves aquí. Pon esta IP. Resetea el gestor en modo AP. Modo de recuperación. Te dice cómo hacerlo. Actualizar el firmware. Te da además un enlace. Para bajarte la última versión. Y conclusiones finales. Y bueno, también te vuelve a mandar a mí que si todo lo anterior no funciona, que me contactes. Está bastante bien. Y aquí hay otra pregunta en portugués. Vamos a ver qué dice. Que si puede funcionar en la configuración por manual, por horario, sin conexión a la red. Dice sí. El gestor puede. Bueno, está diciendo en portugués. En modo manual programados, como sea en conexión a internet. Dice que sí. Cómo funciona en modo manual. Te lo explica. Cómo configurar. Te lo explica. Está genial. Está genial. Recuerda. No me voy a extender mucho más porque ya creo que ya está claro cómo funciona. Solamente tienes que, como te comentaba antes, solamente tienes que venir aquí a esta página web. Que abajo te voy a dejar el enlace a esta página web. Donde tienes, aquí tienes bastante información acerca del gestor. Cómo funciona. Qué es lo que hace. Algunos vídeos interesantes. Y también, pues si me quieres escribir, también tienes aquí el enlace. Pero el registro para el servicio técnico está aquí arriba. Entonces, simplemente es gratuito. No se cobra. Simplemente si tienes un gestor o has comprado un gestor, tienes el servicio gratuito de asistencia 24 horas para cualquier problema que tengas, duda o duda de configuración o avería técnica. Cualquier cosa de ese tipo la puedes conseguir. Además, registrándote aquí, pues cualquier novedad que haya de firmware o novedad que haya en hardware, pues recibirás una notificación mía. No soy muy pesado. Mando muy pocas. Pero bueno, gracias a esto lo podrás, lo podrás vincular. Y recuerda, recuerda que puedes visitar mi canal. Que aquí tengo varios vídeos acerca del gestor y, por ejemplo, tengo este que es un vídeo Omnibus. Que son como 5 horas de vídeo. Que te muestro desde el primer gestor que monté hasta el último que estoy montando. Sí, sí, lo publicé hace tres meses, pero sí, sí, mira. Te lo muestro un poquito. Ya has hecho el trabajo. Bueno, toca la publicidad. A ver si se pasa. Con Holded lo tendrás listo en tres. Mira. Uno de los problemas, si tienes paneles... Por eso no funcionaba antes de los primeros modelos, pero con Weeby... Apagado. Y arriba... ¿Esto es lo de siempre? Recuerda, no... Entonces empecé a montar en placas taladradas. Ahora. Después empecé ya... Pero se lo he flasheado con una... Estas eran placas prefabricadas que se ajustaba. Muestro cómo empecé a hacer las primeras cajas. Aquí me pasó una cosa que taladré. Iba a instalarlo y taladré una tubería. Y yo la tengo puesto, como veis aquí... Y se ven las tuberías porque pinché una y la lié parda. Este vídeo que no está porque se veía fatal. Esto fue durante la pandemia. Y tenía la cámara rota. Estoy produciendo. Y aquí ya... ¿Ves? ¿Ves? O sea, que... Esto para mejorar... Está bastante... Por si... Bastante extenso. ¿Ves? Aquí ya tengo las placas nuevas. Incluso cambia el tipo de imagen. Por detrás... Lo que decía. Pásate por... Pásate por mi canal. Que siempre tengo novedades. Y además así noticias y curiosidades. Lo tienes también en mi canal de Instagram. Que abajo también te voy a dejar un enlace. Y oye... Cualquier comentario que tengas acerca de la IA. O si ves que algo no funciona bien. O que da algún dato erróneo. Tú me lo dices. Porque yo la iré entrenando para mejorar las contestaciones. Y le iré incluyendo pues... Más esquemas. Y más tutoriales. Y para que vayan mejorando sus respuestas. Y de unas respuestas mucho, mucho más precisas. Oye pues... Muchas gracias. Por favor pruébalo. Y dime qué tal te resulta este asistente de... Este asistente técnico al gestor. Y si te gusta o no. O que le pondrías para mejorar. Es todo. Gracias solares. Chao, chao.